Desde pequeñas poseen un gran porte y mucha energía. Son las nuevas integrantes de la Policía Montada de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula. Dos hermosas yeguas que nacieron el 15 de agosto y el 9 de septiembre. Su raza es cuarto de milla. Ellas ahorita están en su primer mes de crecimiento, están bien físicamente. Ahorita ellas de aquí a los seis meses son lactantes. A partir de los tres meses empiezan a robarle un poquito de alimento a la mamá. Ellas llegan en un cuarto de milla, puede medir de 1,50 a 1,55 a la cruz, que es como medimos nosotros un caballo. Estas pequeñas son cuidadas celosamente por sus madres, Nicte y Celeste, y acompañadas de ellas salen a correr al corral al menos tres horas al día. Y es que el ejercicio les ayuda en su crecimiento. De acuerdo con los expertos, el temperamento de esta raza, cuarto de milla, es estable. Son caballos muy tranquilos, lo que los hace excelentes candidatos para la Policía Montada. Estas dos pequeñas podrían tardar hasta tres años para empezar con su entrenamiento. Cualquier animalito equino, cualquier caballito tiene que pasar por lo menos dos años y medio, en ocasiones tres, para que puedan comenzar apenas a tener los primeros pasos del arrendamiento. Entonces, todavía tiene que pasar un tiempo, sin embargo, nosotros tenemos diez equinos que están al servicio de la ciudadanía, que integran el escuadrón de la Policía Montada. Esos diez equinos diariamente, por turnos, van saliendo a darle atención a la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula tiene una sorpresa para todos los niños y niñas sanandreseños, ya que podrán ponerle nombre a estas dos pequeñas yeguas. Uno de los requisitos es que los menores tengan entre 7 y 13 años de edad. Pueden formar parte de la decisión de un hombre que queremos que sea no de nosotros, sino de la sociedad, porque al final de cuentas estas potranquitas están en un futuro destinados a servir a la sociedad, de manera que, sobre todo para los niños, estamos hablando de niños entre 7 y 13 años, puedes preferentemente ser originarios de San Andrés Cholula y que sus propuestas se puedan recibir vía telefónica. El plazo para participar vence el 22 de septiembre. Lo único que tienen que hacer es marcar al 2224-67-400, extensión 1339, de 9 a 17 horas. A través de este número podrán presentar sus propuestas para nombrar a la pequeña yegua que nació el 15 de agosto. El nombre ganador se dará a conocer el 26 de septiembre en las redes sociales de la dependencia. Más adelante se revelará la nueva dinámica para nombrar a esta segunda pequeñita que nació el 9 de septiembre. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.